En conferencia de prensa, el diputado federal por el Distrito de Jalapa, Uriel Flores Aguayo, señaló que si las partidas presupuestales correspondientes a los fondos metropolitanos de 2011 y 2012 no se aplicaron, es posible que se hayan perdido, toda vez que los recursos que no se ejercen son absorbidos nuevamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este dinero que se le asigna a Jalapa y a los municipios circunvecinos de Banderilla, Coatepec, Jico y Emiliano Zapata, que integran la zona metropolitana capitalina, es otorgado anualmente y forma parte del programa de egresos de la Federación. Es por ello que el legislador dijo sentirse preocupado de que por la falta de responsabilidad y acuerdo de los alcaldes implicados no se haya utilizado. Se supone que tienen que firmar los municipios de todos los municipios de la zona conurbada. Probablemente ese haya sido el problema, que es poquito y como no alcanza se pelearon. Mi angustia, uno es que entra la licuadora el dinero. La licuadora es que ahí entra el dinero, se hace el batido y se gasta. Ya luego ya no sabes qué se gastó ni por qué se gastó. Ahí en lo que la aclaras pasa un año o dos. Esa es mi preocupación. Y la otra es que al no ejercerse Hacienda lo requiera. Y entonces nos quedemos como el chinito. Flores Aguayo lamentó que se haya logrado directamente la ampliación presupuestal de 50 millones de pesos que había solicitado para el 2014 para la zona metropolitana capitalina y que se sumaría los 27 millones de pesos previstos en el proyecto que fue sometido y aprobado por los diputados en el Congreso de la Unión, por lo que adicionó que seguirá solicitando recursos en diversos programas federales. Ya en el paquete estamos incluyendo a Jico y a Mileno Zapata. O sea, habría, en esa consideración ya hubo un incremento si pensamos como zona metropolitana, porque a Zapata dos y medio, a Jico un millón y Jalapa un poco más de 30. Entonces sí se logró, pero dándole la vuelta. En la 62ª legislatura, las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional denunció e influyen para que otras zonas les den más recursos. Amarran muy bien. Yo intervine en el punto. Toluca 400 millones, Toluca, porque es la tierra de Peña Nieto. León 400, es PRI. Jalapa 23. Hay un desprecio de manera expresa, yo lo dije. Porque Jalapa tiene, son cinco municipios, la zona conurbada. Jalapa tiene igual de población que Toluca. Tal vez Toluca tenga un poquito más de la zona, de MTP, de la zona conurbada, pero no tiene mucho más que Jalapa. Pero de 23 a 400 hay como que una enorme diferencia. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta.